En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos se dedicó a establecer una dictadura estilo Hitler en su país, con Obama a la cabeza. Obama ya no solo está iniciando guerras, sino que personas específicas están siendo asesinadas bajo sus órdenes. El 22 de septiembre, Obama mandó a matar a dos ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de juicio previo. Anwar al-Awlaki y Samir Khan, testigos claves en el atentado del 11 de septiembre. Esto se hizo mediante ataques con aviones no tripulados, drone, de la CIA, que son controlados a distancia. Pero no terminó ahí. Dos semanas después, con otro avión drone, se asesinó al hijo de al-Awlaki. Un chico de 16 años, también nacido en Estados Unidos, junto a su primo de 17 años y otras nueve personas. Sumarle a eso las muertes de la gente que no eran ciudadanos estadounidenses, y que solo eran personas que estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. La constitución dice que todo ciudadano estadounidense tiene derecho a un juicio. Pero a Obama no le importa la constitución. Él es un asesino, no es meramente un idiota que no entiende. Esto es lo que está detrás del asesinato de Gaddafi del 22 de octubre. No nos olvidemos de dónde vino la guerra en Libia. No fue una revolución. Obama armó la guerra de Libia sin tener la aprobación del Congreso. Una violación monstruosa de la constitución estadounidense. Simplemente tomó la decisión y lo hizo. Y no solo eso, sino que Gaddafi fue asesinado. Cuando estaba prácticamente derrotado, abandonando el lugar, un avión dron, sí, tiene muchos, bombardeó la caravana en la que iba, sin ninguna razón, más que matarlo. Luego fue capturado mientras estaba herido y se lo asesinó a sangre fría. Y Obama se adjudicó el crédito del asesinato, jactándose de su lucha por la democracia y en contra del terrorismo. Tal y como hizo cuando mataron a Bin Laden, al que vio morir en una transmisión en vivo. Algo completamente inhumano. Pero piénsenlo. Obama está asesinando ciudadanos estadounidenses y jefes de Estado mediante aviones no tripulados. ¿Qué dicen sobre esto los políticos en Estados Unidos? Esto es una victoria para el multilateralismo y una construcción exitosa de una coalición, en oposición a aquellos que se burlaban de la OTAN y predecían un resultado distinto. Al-Assad y Ahmadinejad, mejor le prestan atención a las noticias de esta semana sobre Gaddafi. Puede que sus pueblos decidan que ellos son los próximos. Esto es parte de la receta sobre cómo lidiamos con el mundo de aquí en adelante, a diferencia de lo que se había hecho en el pasado. Existe una oposición a esta bestialidad. Luego del asesinato de Gaddafi, Dimitri Rogozin, el enviado ruso en la OTAN, atacó las acciones de la Alianza de Occidente, calificándolas de sádicas. Las caras de los líderes de las democracias del mundo muestran tanta alegría, como si estuvieran recordando cómo ahorcaban gatitos callejeros en el sótano durante su niñez. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que los acuerdos de Ginebra fueron incumplidos. Debemos apoyarnos en hechos y en las leyes internacionales. Estas dicen que un participante en un conflicto armado, que es capturado, debe ser tratado de una manera particular. Y en ningún caso, un prisionero de guerra debe ser asesinado. Bajo el derecho internacional, las reglas humanitarias internacionales están vigentes durante los conflictos armados. Y lo que está sucediendo en Libia es un conflicto armado. Estas reglas fueron consagradas en las conferencias de Ginebra de los 1940s. No deberían haberlo matado. La manera en que ocurrió su muerte plantea un gran número de preguntas. Las acciones de la OTAN también nos interesan desde el punto de vista del derecho internacional. No hay ningún nexo entre una zona de exclusión aérea y los blancos en tierra, incluyendo esta caravana. Y aún más, ya que no había vidas civiles en riesgo, porque la caravana no estaba atacando a nadie. Estamos forzados a apoyarnos en los hechos y en el derecho internacional. El derecho internacional dice que durante los conflictos armados, las reglas humanitarias internacionales están vigentes. Los acuerdos de Ginebra claramente establecen que apenas un participante de un conflicto armado es tomado como prisionero, él está sujeto a procedimientos especiales. Las imágenes que vimos en la televisión muestran que él fue capturado cuando estaba herido, y que luego, siendo ya un prisionero, le quitaron la vida. Lavrov pidió por una investigación internacional del asesinato, y agregó que Rusia está segura de que tal investigación se llevará a cabo. Todo esto está pasando en medio de la peor crisis económica de la historia, en donde el sistema monetario está por explotar, en los próximos días o semanas, con suerte. El imperio transatlántico de los británicos se está desintegrando, y es por eso que se están apurando a solidificar la dictadura de Obama en Estados Unidos, para poder evitar cualquier tipo de alianza entre Estados Unidos, Rusia y China, metiéndolos en una guerra absurda. Estos son los mismos británicos que tienen la intención declarada de reducir la población mundial, de casi 7.000 millones a menos de 2.000, y en ningún momento abandonaron ese plan. La RUJ lo viene diciendo desde el 2009, Obama se tiene que ir. Ahora es el momento de que lo saquen, no va a haber otra oportunidad. Los estadounidenses tienen la gran responsabilidad de sacarlo por el bien de la humanidad. Esa es la situación mundial real. Y si bien frente a eso somos espectadores, nuestro enemigo es el mismo. Es el imperio británico, que está metido en todas las naciones, distrayéndonos, apartándonos de las soluciones reales y de las discusiones reales, y llevándonos a una bancarrota intelectual. Tenemos que seguir peleando por formar una cultura que sea capaz de construir el futuro que plantean hoy las naciones como Rusia y China, que luchan por liberar al mundo de los imperios, para establecer, por primera vez en la historia, un mundo de repúblicas soberanas, guiadas solo por el desarrollo de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.